Está aquí el maestro Lapido Yeah, tenemos ganas Tenemos discos a la venta si os gusta lo que oís Y nos ayudará a apagar la gasolina para poder volver a ganar Si no, pues nos quedaremos aquí perennes Y nos tendréis que empadronar Y el domingo votaremos Y a lo mejor Me callo, venga, vamos a tocar Mejor, mejor Mejor, mejor Más de 20 tiros Le dieron Y pocos tiros pienso Que suelo Para todo lo que había He hecho Más de 20 tiros Le dieron Más de 20 tiros Le dieron Había visitado el infierno Había traído un malzario al pueblo Con sus negros amuletos Más de 20 tiros Le dieron Más de 20 tiros Le dieron Más de 20 tiros Más de 20 tiros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueblo mono de Granada, vive un fumador asesino que Antonio Hernández se llama. El criminal fue a una choza. Me salió a abrir una anciana y sin más ni más le dijo, has de firmarme esta carta. La vieja se echa a reír. Él agarra la navaja y se la clava en el cuello y le parte las entrañas. En la cueva había un viejo. Al que dejó ella en la cama era totalmente sordo y no se enteró de nada. Quiere quemar a los muertos. Antonio, para ocultar su burrada, mientras churruscan los cuerpos. Antonio, Antonio fuma con calma. Entonces, la viajamos. Pues para qué llegan. Bueno. ¡Jále bien! ¿Cómo es eso? 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 ¿Cómo es eso?